¡Bien en el técnico, a mayor pezón de Chihuahua, con uno que confía, uno de los ocho de San Antonio, que se vea la primera, uno de los primeros clubes a favor de la gente de los ciudadanos. Vamos a ver que, equipo de Chihuahua, y con los cuatro años que han recatado de este un amancelísimo, con los de San Antonio a la bestia, con los de San Antonio a la bestia, empató a la mejor parte de este inicio del primer periodo. Estamos con los tres, una chill de San Antonio a la mejor parte de los goblan, con los de San Antonio a la mejor parte del 14, con los de los 9, con los 9, con el site de San Antonio a la bestia, es Inácio con los cuatro años. Vamos a los 2, Este es el montón de palomas, uno de la orilla, y acá para el lado de aquí, porque también es especialista aquí, desde todos los que están a través de los latinos de este ritmo, y luego, ¿qué es el latino o el latino de México? ¡Gracias! Ya me cante. No, en verdad, ya me cante. ¡Gracias! 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 Que se aplaudan cada vez en sus caras porque le dicen que los pueblos que no pueden ser vacilados por la función del que más que es un partido difícil. Señor, aquí en la ciudad, a la que nos vamos a dar a la próxima. Y un reloj de tres a dos jugadores, y un reloj de tres jugadores. A la que nos vamos a dar a la ciudad, por algo que estamos en ese lugar allá en el torneo de la ciudad y que nos quedan en todos los pies para el más alto yo voy a dejar la vida de mi clase y con un tamaño lo voy a empezar con un desayuno con un punto de punto número 9 vamos a la estrella que viene que está para los brazos y con un lado 1, 2, 3, 3, 4, 4 número 20 número 1 bien señores y señores que este capital partido no habríamos disfrutado de este espectáculo como hay en el vamos a pasar la mano a favor de San Antonio así que estos jugadores se empiezan a jugar en la vida con el MNC porque al ser de la opinión es que no se lo hicimos a hacer ¿cómo estás? casi casi de los dos Jill buenos un lugar de gran viaje y los tres ahí está bien como lo hicimos siempre cuando les podés estoy viendo el equipo suicidado un gigante acá, acá, acá el otro es el segundo el otro es el segundo el segundo viene a estar con el equipo con el equipo con el segundo el segundo el segundo el segundo la parte del coquete una pequeña pausa de juego con una de número nueve ya ha hecho todos las parecidas parecidas y vamos a empezar el equipo y hasta allá el segundo el segundo el segundo el segundo el segundo el segundo Juan el segundo el segundo el segundo es el segundo el segundo y que el señor Antonio está en la fuerza básica de la fuerza de Antonio, hay que escuchar el voto. ¡Vale, que me aclara! A ver si me dice que lo estábamos esta vez. Repetimos, el jugador de la voz del señor Antonio está en la fuerza básica de que discute el señor Antonio. Así que, por algo, hizo esa carnazosa que todos nos han dado. Tenida la voz de los sacerdotes, aquí vemos... Jugadores, Jugadores de Gr奇怪ante. Jugadores de Santiago… Número 8 El Número 8 que me interesa más en el equipo delkurte de Antonio. y bueno y bueno los 2 se van a abrir las jugadas para que la la gente haya jugado que no hay los 3 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 los 4 Vamos, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo están las señores? Decían que este partido era apto para que alianzamos porque cada ciudad se todavía no es el señor. No hay gente que se le dijo que se cae antes de la torre, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Número 14, Asistencia para la Número Trecha. A pesar de sus oportunidades, está delante de su jugador. Ahí está otra jugadora del secretario. Número Trecha. Número Trecha. Número Trecha. Número Trecha. El público que viste a los que le tratan a su casa en los campeonatos, la serie también es que viene disfrutando las que aplaudimos, pero yo creo que la nueva manera de agradecer a estas jugadas es aplaudir pescaza con cada vez en estos ejércoles. Número Trecha. 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 Un partido muy bien ligado, allá van a llegar a los pasos, a los dos y a los dos. Allá a los dos con los tres. ¡Ven! ¡Oye! ¡No hay manera de guardar esta mano! ¡Vamos, Luz! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con un giro de 360 grados para! ¡Vamos a ir a esta flor! ¡¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! Para el 1-8, para los más altos de este equipo. Para el 1-1. Ando 3-2. Con que pasen, esto es lo que vamos a hacer. Y luego para todos los 2-2. Que ha pasado el gimnasio para todos, para todos los 3-2. ¡No! Hay que no me quiere hacer un mejor, que es el punto, que es el punto, que es el punto. No, 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 no. Vamos a hacer el punto, por favor. ¡Ahí está! No tiene suerte, ya está. A ver, no tiene suerte, me tiran un poco. ¡Aplausos! 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 ¡Prep間 de even Suscríbete al Pueblo! ¡Aplausos! ¡Buenen con el pueblo! ¡Buenen con los cambios! ¡Aplausos!